El amigo, el compañero, el padre y hasta la mamá, todo absolutamente todo lo es Mario Morúa para sus cuatro hijos, de quienes se ha hecho enteramente responsable desde que murió su esposa hace tres años. A partir de ese momento la vida para Mario cambió rotundamente, primero por el dolor que le causó la pérdida de su más grande compañera y luego por el fuerte compromiso que surgió hacia ellos por sacarlos adelante, ahora como papá y mamá a la vez. Yo me dedicaba a trabajar nada más y mi esposa fue una excelente madre, una excelente esposa, estuvimos casados 20 años hasta que falleció. Para sus hijos de 18, 16, 13 y 9 años de edad es el papá ejemplar, siempre está ahí cuando lo necesitan, ya sea en tareas escolares, asesorías y orientación personal, si así lo requieren, un papá moderno dicen que día a día se esfuerza por darles toda la felicidad. A veces, sí es cierto, llega tarde el trabajo y todo, pero nosotros comprendemos el trabajo que hace, pues sabemos que se esfuerce por ser papá y pues... O sea, la mamá es lo más importante y todo, pero mi papá también hace ese esfuerzo y lo apreciamos mucho por eso. ¿Qué es lo que más te gusta con ustedes? Pues me comunico más con mi papá, porque antes, pues, se lo pasaba trabajando y así, yo ahorita ya soy muy abierta con él, sabe todo de mí y yo sé todo sobre él y así, pues sí, nos hemos comunicado muchísimo más. ¿Qué te ayuda? Sí, en haciendo la tarea, jugando, en ir a clase, hacer todo y me ayuda a hacer muchos movimientos y me ayuda a hacer muchos trabajos. Este domingo, Mario celebrará por tercera ocasión el Día del Padre sin su esposa, quien le otorgó esa dicha, pero sí con el amor de sus hijos Abraham, Carolina, Emanuel y Yesenia, en quienes la ve representada, lo que le da fuerza para continuar la tarea que le encomendó, de educarlos y sacarlos adelante como gran papá que es. Con imágenes de Jesús Lerma, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!